¡Suscríbete al canal! ¡Ahora es el momento del enfrentamiento! Muestro de Grime Steelwaters, ¿crees que Link C puede completar la misión? Si nuestra información es correcta, la sombra de Link C se enfrentará a rivales bastante desagradables. Ardilla depravada. No creí que hubiera ido a formar su propio equipo, Black Hunt. Por lo que podemos deducir de nuestra información, los seis miembros de Black Hunt son de la primera división de Wolf Fang. ¿Qué pasa con eso? Como has dejado un paso extremadamente crucial para Link C, si su plan falla, afectará directamente al resultado de toda la operación. Aunque Link C se muestre prometedor, me temo que esta vez se enfrentará a un rival difícil. Para ser honesta, ni siquiera puedo decir con seguridad yo misma que sería capaz de derrotar a la actual ardilla depravada. ¿Sabes qué mazmorra ha estado moliendo ardilla depravada estos días? La oscura grieta de las profundidades. Se dice que en esa mazmorra se puede obtener una poderosa habilidad. Como la introducción oficial es bastante vaga, no se conocen los detalles exactos. La tasa de caída es tan baja que nadie la ha obtenido aún, pero ardilla depravada ha formado unos cuantos equipos para recorrer esa mazmorra más de 100 veces. No sé si lo ha conseguido. La oscura grieta de las profundidades. Entonces será un desafío aún mayor para Link C. Me haces quedar como tonta por estar preocupada. Realmente no puedo entender por qué tienes tanta confianza en él. ¿Aún recuerdas lo que te dije cuando te invité a unirte a Nebulus? Por supuesto que sí. ¿Quién puede olvidar unas palabras tan impactantes? ¿Me ayudarías en mi búsqueda de un líder verdaderamente capaz? Un líder que pueda superar a ese hombre. Un líder que pueda superar a ese hombre. Eso es lo que has dicho. Al principio pensé que solo era una charla. Después de todo, ese hombre es el maestro del gremio número uno, Cámara Divina, Montaña de la Tormenta Kaiser. No sé qué clase de hechizo me has lanzado para que haya accedido a tu vida. Nunca he sido de los que se limitan a hablar de todo. Deberías saber cómo soy desde la infancia. No es como si fuera tu superamiga de la infancia o algo así. Yo no he dicho eso. No has cambiado nada. Te ponías muy nerviosa cada vez que se acabas de lucir nuestra infancia. Siempre he buscado la llamada vista desde arriba. Pero soy consciente de que carezco de las capacidades para conseguirlo por mí mismo. Al menos con respecto a Storm Mountain, nunca seré su rival. Ya sea en Hebeland o en la vida real, siempre he sido mucho mejor que yo desde que éramos niños. Oye, eso no es lo que pienso. La Montaña de la Tormenta fue capaz de convertir a la Cámara Divina en el gremio número uno de la Tierra del Cielo. No hay mejor prueba que esa. Al principio lo di todo con la esperanza de superarlo algún día. Pero después de un tiempo, cambié de opinión. Si puedo superarlo yo mismo, entonces puedo usar mis propias habilidades para buscar a alguien que pueda hacerlo. Si puedo encontrar a un líder más capaz, podrán llevarme a la vista desde arriba. O tal vez, en algún lugar aún más alto que eso. Espera, ¿estás diciendo... ¿Ese lince es el que has estado buscando? ¿Quién sabe? Yo mismo no estoy seguro de ello. He visto algunas grabaciones de Lince y su sombra en combate en los foros. Puede que no sea el mejor en términos de habilidades. Pero por su mirada puedo ver esa posibilidad. Esa expresión no es algo que se vea en una persona normal. ¿Qué mirada? ¿Suena tan dudoso? Una voluntad imperecedera. Es una rara oportunidad de enfrentarse a alguien con Top Time. Más raro aún que sea alguien de la misma clase. Qué interesante. Bien pensado, pero... Top Speed Rule Breaker. ¡Ya he visto a través de tu invisibilidad, espíritu maligno! ¿Se las arregló para leer mis movimientos? ¡No eres el único con invisibilidad del espíritu maligno! ¿Está ahí atrás? Así que bloqueaste eso. No está mal. Velocidad de bala. Una habilidad utilizable por todas las clases. Un ataque básico lanzado a la velocidad de una bala. Puede que sea un ataque básico conocido por todos, pero puede servir para cambiar las tornas en un momento crítico. Como se esperaba del vicepresidente de Wolfgang, su Top Time parece haber mejorado bastante. Parece que las cosas van a resultar igual que la última vez. Pensé que se te ocurriría algo con lo que sorprenderme en todo el tiempo que ha pasado. Aún así, es realmente difícil para mí dar un golpe mortal a alguien con Top Time. Acabemos con esto rápidamente. Déjame mostrarte el tesoro que he obtenido de la grieta oscura de las profundidades. ¿Podría ser esa habilidad? El brillo de la mirada en la grieta. Terminar con este movimiento es un regalo para ti. ¿Qué es esa cosa? Esa luz. Tengo un mal presentimiento. ¡Guau! Ese es el jefe ardilla. Ese es su brillo de la mirada en la grieta. Sabía que el jefe ardilla usaría ese movimiento. Es un honor poder verlo en acción. La brillante mirada en la grieta. Guerrero. Habilidad exclusiva del ladrón. Un poder que invoca la oscuridad de la grieta. Los ojos de un Shura te concederán una visión aún mayor, mejorando tu agilidad y percepción. El inquietante poder de la oscuridad dará forma a tus manos y te ayudará en la batalla. El daño infligido se duplicará. El poder de la oscuridad se originó en un lugar antes del tiempo. Y se dice que el destino de aquellos que lo persiguen está destinado a quedar paralizado por el miedo. Esto no se ve bien para ti, Linkse. Si pierdes uno versus uno contra la ardilla depravada, entonces es GG. Parece que el jefe ardilla quiere acabar con esto rápidamente. No podemos perder la dignidad ahora. ¡Haremos lo mismo! Suponiendo que seas capaz de eso. ¡Tormenta de lluvia plateada! ¡Escudo de cuchitas! ¡Atrás de mí! ¡Mira cómo rompo ese escudo! Así que lo bloqueaste con tu rifle francotirador. Impresionante para un arquero. La próxima vez no te saldrás con la tuya, solo por tener la cara hecho un lío. Como he dicho antes, realmente te has sobreestimado. Maja de batalla, ¿eh? ¡Qué broma! Supongo que esto está funcionando. He querido hacer esto desde el combate que tuve con Linkse. Pero de nuevo, son basura confiando en su ventaja numérica en un dos versus uno. ¿Qué derecho tienen de decir eso? ¿Cómo te atreves? Pequeña descarada, no creas que lo dejaremos pasar. ¿Recuerdas cada una de las palabras que has dicho? Materialización del maná. Forma de puño. Porque te haré pagar por ellas. ¡Defiédete! ¿Qué diablos es eso? ¡Es solo una habilidad ilusoria! ¿Cómo es capaz de durar tanto tiempo? Con ese físico y poder explosivo, aparte de los desviados de nuestro gremio, ¿hay alguien que pueda siquiera hacerle un rasguño? A mí no me parece una habilidad ilusoria. Nunca he visto algo así antes. También tiene una fuerza tan aterradora. Esto es vergonzoso. ¿Esto es todo lo que los guerreros de la primera división del colonio de lobos son capaces de hacer? Y aquí pensé que habría algo que esperar. Mira cómo te pones al hablar, solo porque tienes ese físico y fuerza. Solo que no te has cruzado con los desviados de nuestro gremio. Estarás irreconocible cuando acaben contigo. Te reto a luchar contra nosotros sin transformarte. No soy un tonto. ¿Por qué iba a encogerme para luchar contra ustedes? ¿Crees que tengo tiempo de sobra? Ya que no puedes satisfacer mi deseo de una buena pelea, acabaré contigo y me iré a apoyar a mis compañeros de equipo. Tengo que admitir que los compañeros de equipo que has encontrado son bastante interesantes. En efecto, están más allá de mis expectativas. Sin embargo, te sugiero que te cuides primero. No hay necesidad de eso. Creo que solo yo soy suficiente para enfrentarme a los cuatro. Esto terminará de la misma manera que la última vez. Supongo que probaré esto con ustedes. ¿Qué es eso? Mi gran debut como ladrón de hechizos. Muy bien, mantenga sus formaciones. Sexta división, adelante. Ha recibido un mensaje de un amigo. Lince, es hora de moverse. Por fin. Su plan ha funcionado. Todos escuchen. Retírense del campo de batalla. Vengan conmigo a atacar los puestos de control del colmillo de lobo. Este tipo está usando una habilidad similar a la del jefe Ardita. ¿Es de algún tipo de buff aplicado? Lince, me pregunto qué clase de cata de triunfo oculta tiene. Yo tengo un buen presentimiento sobre esto. Parece que el hermano Lince se está poniendo serio. He esperado mucho tiempo por ese día. Palabras atrevidas. Perdón por mis cuatro brazos. ¿Qué es esto? Has activado la habilidad Dominio de los Mercenarios. Cúlpame, supongo que eso significa que me sobran ocho brazos. ¿Una habilidad de invocación? Aunque no sé nada de tu habilidad ni de tu mecánica de invocación. Pero si eso es todo lo que tienes para mostrar, entonces parece que sales perdiendo. ¡Salto de espinas! ¿Sigues intentando igualarme en velocidad? Ahora golpea, rápido. ¡Degotador! ¡Filo de la navaja! No, ¿estás tratando de encontrar aperturas usando invocaciones para atacarme? Eso no funcionará conmigo. Tengo que encontrar el mejor momento. Como se esperaba de la primera división del colmillo de lobo. Con un asalto tan coordinado de estos dos, cualquier otra defensa se habría desmoronado hace tiempo. ¡Pero eso termina aquí! ¿Estás bien? El tamaño y el poder de esa cosa son enormes. Mis habilidades han alcanzado su periodo de enfriamiento. Lo mismo digo, mi consumo de habilidades no puede seguir el ritmo. El periodo de enfriamiento de habilidades se refiere al periodo de tiempo en el que todas las habilidades se han agotado. ¡No aguanto! ¡No! ¡Ayúdame a parar! ¡Arcoiris ardiente! ¡No puedo detenerla cuando su velocidad de lanzamiento es tan rápida! Si nadie nos cubre, no hay espacio para hacer DPS. Mientras que la producción de daño de las habilidades de un mago de batalla no son tan aterradoras como las de otros magos. Los que son como tú no podrán igualar nuestra flexibilidad. Ahora miren cómo les meto el miedo en el cuerpo la próxima vez que se encuentre con un mago de batalla. ¿Por qué parece que hay hojas de tus balas? Como dije antes, puedo verlas claramente. ¡Digi! ¡Todos miren! Esos tipos de nebulos se volvieron locos de repente. ¿Por qué están huyendo? Probablemente nos tienen demasiado miedo. ¿Y la dirección a la que se dirigen? ¿Están saliendo de la mazmorra? ¿Cómo está la situación en la mazmorra? Nebulos, ¿está planeando volver a atacar nuestros puntos de control? ¿Esto es malo? ¡Deprisa, informe al jefe ardilla! Diana ha empezado a moverse. Jefe ardilla, malas noticias. Los chicos de nebulos se separaron y de repente fingieron retirarse. Pero en realidad estaban abandonando la mazmorra y iban a atacar nuestros puntos de control. Parece que no son tan obedientes como había imaginado. Volviendo para ganar la iniciativa y pillarnos desprevenidos, ¿eh? Sin embargo, tendríamos que ver si tu nebulos es capaz de eso. Tienes razón. Desde el principio, esto fue una carrera contra el reloj. Y una operación para ganar la iniciativa. No puedo perder más el tiempo con ardilla depravada aquí, de esta manera. ¡Vamos, rápido! Es una lástima que no haya conseguido dispararles a ustedes. ¿Intentando atacarme juntos ahora? Los seis hemos perdido contra nuestros oponentes. No pensé que los tres serían tan fuertes. Al menos, no seremos capaces de derrotarlos con nuestra habilidad actual. Bien hecho ustedes dos. Incluso si ese es el caso, no vamos a dejar que escapen así como así. Aunque no somos los mejores élites de la División 1, tenemos al jefe ardilla con nosotros. No hay manera de que el jefe ardilla pierda. Ustedes nebulos no saben lo fuerte que es nuestro jefe ardilla. Está a un nivel completamente diferente al de ustedes. Parece que no te hemos golpeado lo suficiente. Tu boca todavía apesta. Efectivamente, hemos perdido. No tiene sentido continuar con la lucha. Ahora, todo depende de ellos dos. Guerreros espectrales, ¡ataquen! Me desharé de estas tres cosas molestas primero. ¡Pseudoflor! Pseudoflor permite al usuario crear un clon que durará un minuto. El clon también podrá infligir daño y aplicar efectos de estado, pero desaparecerá inmediatamente al recibir daño. Invocaciones sin cerebro. Parece que tú también prefieres luchar uno a uno. Su velocidad era increíble ahora mismo. Ni siquiera mi tercer ojo pareció captarlo. ¡Qué verdilla! ¡Acaba con él! ¡Muéstrale la diferencia entre tú y ese ladrón! Los ataques apilados no funcionarán con él. Seguramente me interrumpirá con sus ataques. Si quiero realizar mi siguiente movimiento, no tengo más remedio que enfrentar mis movimientos corporales con los suyos. Utilizaré mis movimientos corporales para crear una brecha. ¡Venga! ¡Beso de la pitón malvada! ¡Beso de la pitón malvada! Habilidad exclusiva para magos. Esta habilidad se fija en un objetivo. El alma de la pitón malvada envuelve al oponente e inflige daño mágico. Después de seleccionar un objetivo, tus ataques físicos acumulan fuego maligno continuamente. Activa el efecto fuego maligno y el suelo se elevará junto con el beso de la pitón malvada, infligiendo una ráfaga de daño mágico basada en el poder de ataque por el 150% al objetivo y a sus alrededores. ¿Qué es esta habilidad? ¿Su velocidad? ¿Realmente no puedo mantener el ritmo de mi top time? Aquí está la brecha. ¿Realmente utilizó la velocidad máxima para hacer que los brazos vayan detrás de mí, pero sin el lag por los altos FPS? ¿Cómo es esto posible? Te lo dije, estoy aquí para ajustar cuentas. ¿Estás listo para el beso venenoso de la pitón malvada? Tu ritmo es un desastre. Cálmate, no puedo dejar que arruine mi ritmo. Este movimiento va por la izquierda. ¿Qué? ¿Mi juicio estaba equivocado? No hay tiempo para ajustes a tu ritmo. Devolveré esta patada. No, jeferdita. Esa ardilla está ahora en pánico total. Con ataques tan rápidos como un rayo, será difícil volver a concentrarse una vez que entre en pánico. Va a atacar mi abdomen. Lo bloquearé y luego contraatacaré. Lo has juzgado mal. ¿El predijo mi predicción? Mi top time es superior al tuyo. Cobrón. ¿Por qué su top time es mejor que el mío? Jeferdita, venimos a ayudarte. Vete a la mierda, no necesito la ayuda de nadie. ¿Realmente? ¿No necesitas ayuda? Jeferdita. Jeferdita, ¿estás bien? Mago, sanen. Este fuego negro. O sea, disipado. Llamas viles. Ráfaga. Es demasiado tarde. Beso de la serpiente vil. Habilidad exclusiva para magos. Esta habilidad se fija en un objetivo. El alma de la serpiente vil envuelve al oponente e inflige daño mágico. Después de seleccionar un objetivo, tus ataques físicos acumulan llamas viles continuamente. Cuando se activa el efecto de llamas viles, el suelo se elevará junto con el beso de la serpiente demoníaca, infligiendo un daño mágico en ráfaga basado en poder de ataques por 150%. Al objetivo y al área circundante. Daño a OE. Inflige daño basado en el poder de ataque por 150. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Inflige una ráfaga de daño mágico. Siete personas han recibido un disparo. Matilla depravada. Nuestra cuenta está saldada. Eres tan genial, hermano Linkse. ¿Qué fue ese movimiento? Nunca te he visto usarlo antes. Ese fuego está a la par con el mío. Te lo diré más tarde. Ten preparado el equipo que los di antemano. Parapento de corta distancia. Desechable. Hácido equipado. Gancho de agarre. Desechable. Hácido equipado. Pasará un tiempo antes de que ardilla depravada reviva. Coordinaremos con Tiana y ataquemos desde el exterior. ¡Estamos listos! Síganme. Iremos alrededor de los acantilados y aterrizaremos en el puesto de control del colmillo de lobo. Vamos a tomar todos los puestos de control. Originalmente, desde el punto de vista del colmillo de lobo, con la línea de defensa del vice líder del gremio ardilla depravada, cualquier esquema que se le ocurra a Nebulos se desmoronaría automáticamente ante su poderío. Sin embargo, ni una sola persona del colmillo de lobo podría haber adivinado que aparecería un factor tan impredecible como Link C. Uno que sería capaz de desbaratar el ritmo del colmillo de lobo por completo. Y lanzar un ataque en pinza para romper la línea de defensa del colmillo de lobo. En el tiempo considerable que tardó Ardilla Depravada en revivir, los miembros de Nebulos, liderados por Link C y Tiana, invadieron con absoluta rapidez y capturaron los tres puestos de control. Finalmente, ante una ofensiva que no tenía esperanzas de ganar, Ardilla Depravada solo pudo retirarse resentido y renunciar a los derechos de la mazmorra. Nebulos se apoderó con éxito del resto de los tres puestos de control restantes del colmillo de lobo. Esta batalla por los derechos de la mazmorra a pequeña escala que ambas partes planearon durante mucho tiempo. Finalmente llegó a su fin. Vestíbulo de la reunión de Nebulos Las aguas están tranquilas, la batalla por los derechos de la propiedad de mazmorra del gremio ha terminado. ¿Cuál es el resultado? Es como predijiste. Una victoria arrolladora. Link C ejecutó el plan perfectamente bajo el liderazgo de Tiana. Nebulos capturó con éxito a todos los puestos de control. Transmite mi orden. Todo el gremio debe ir a recibir a Link C y al resto. Nebulos, portal de la puerta principal del gremio. Tiana, parece haberse vuelto mucho más confiada que antes. Adelántate a repartir las recompensas a Tiana y al resto que nos han conseguido esta victoria. Tengo que hablar con Link C en privado. Por favor, entra. Bien hecho por completar esta misión. Link C. Apuesto que a la gente del colmillo del lobo todavía le cuesta creer esto. No sé sobre el colmillo del lobo, pero sí sé que ardilla depravada le está costando mucho enfrentarse a la verdad. Link C, me gustaría saber qué es exactamente lo que estás buscando. Esa mirada en sus ojos me está diciendo que deje de lado el estatus y le dé una respuesta honesta. Quiero llegar al punto en el que... No importa dónde vaya, estaré en la cima como número uno. Aunque sé que está apuntando a la cima, todavía no puedo evitar estar asombrado por su aura. Esa es... Esa es la actitud que espero. Ya que ese es el caso, puedo ayudarte a convertirte en el inequívoco número uno. ¿Cómo suena eso? ¿Eh? Eso es demasiado repentino. ¿Qué te falta? ¿Confíanse en ti mismo? ¿O estás cuestionando mis capacidades? ¿Y está ahora? Siempre he estado tranquilo durante nuestras interacciones, así que casi lo olvido. Pero el hombre frente a mí, Harold of Steelwaters, es uno de los cinco mejores clérigos de mi vida anterior. De acuerdo, de acuerdo. Mis ojos están empezando a toler. No, mi error. He añadido algunos efectos especiales brillantes. Me siento realmente halagado, dejando tu confianza incondicional en mí. Soy muy consciente de mis límites. Con mis habilidades actuales, aún estoy muy lejos de ser suficiente. Gemeland es una nueva frontera con posibilidades ilimitadas. Todavía hay muchos jugadores top que permanecen ocultos. Eso no es un problema. Puedo esperar por ti. Sin embargo, espero que no te entretengas. Hasta que puedas pararte con confianza frente a mí. Y me digas que estás listo. Incluso después de salir de la sala de reuniones, todavía se siente surrealista. No puedo creerlo. El maestro del gremio Steelwaters tiene tantas expectativas sobre mí. O quizás está haciendo una apuesta costosa por mí. He ganado un nivel en esta mazmorra de gremio. Aunque he alcanzado el nivel 33, he bajado del top 10 de la tabla de niveles en este corto espacio de tiempo. La tabla de clasificación de niveles es realmente competitiva. Recuerdo que el nivel más alto alcanzado ahora es nivel 45. He comprendido claramente mi debilidad después de mi batalla contra la ardilla. Tendré que reemplazar todas mis habilidades anteriores a la promoción. Además, aparte de la daga que puede ser evolucionada, todo mi equipo ya no es suficiente. Además, la tienda de pociones de Bancafus tiene que realizar un amplio reclutamiento. Además de eso, aún tengo que hacer tiempo para investigar de qué se trata la misteriosa insignia de lo glorioso. Hay un montón de cosas por hacer. Realmente, no puedo tomar un descanso. Voy a ir por la comida. No te olvides de ir a la escuela después del desayuno. Aunque es un poco cansado, esto es bastante bueno. Ya sea en el juego o en la vida real, nunca me he sentido tan realizado. Buenos días. Hey, ¿viste el episodio de anoche? Fue increíble. ¡Detente ahí, idiota! ¿Dónde está tu disculpa por chocar conmigo? No le hice a propósito. Estaba limpiando mis gafas ahora mismo, así que no te vi. Tanke, el líder de los compañeros de clase de Link C. Estoy seguro de que sabes que eso no me importa. Este es nuestro primer encuentro, así que seré sincero. Me has hecho mucho daño, así que paga. ¿Me oyes? Por favor, déjame recoger mis gafas primero. Mi madre me las acaba de comprar. Son nuevas, ¿eh? Mierda, te estoy hablando a ti. ¿Por qué sigues con tus malditas gafas? Psst. No bloquees el camino. Hermano, tanqué. ¿Qué acabas de hacer? Jefe, es Link C, el estudiante transferido. Maldición. Jefe, la gente está mirando. Será mejor que nos vayamos. No podemos perdernos aquí. Madre mía, Link C, pagarás por esto. ¿Estás bien? Mi madre trabajó tan duro para comprar esto para mí. Estos bastardos. Toma esto. Esto es... ¿Tres carteras? A esos tres se les cayó accidentalmente. El dinero que hay dentro debería ser suficiente para conseguir un nuevo par. No debería... Confía en mí, deberías. Disculpa. Eres un despertado, ¿verdad? Adolf, identidad desconocida. Eres tan genial, abuelo. Deberías darte prisa. Llegarás tarde a este ritmo. Ah, claro que sí. Ah, ah... No te preocupes. Probablemente vendrán a por mí en el futuro. Estarás bien. No dejes que tu madre se preocupe. Ve a comprar un nuevo par de gafas. Bueno, entonces, gracias. Muchas gracias. Eres un tipo amable. ¿Quién es usted? Cálmate. Responderé a todas tus preguntas. Deberíamos ir a otro lugar para hablar, joven. Habla. Me riesgo a llegar tarde en mi primer día oficial de clases para hablar contigo. Espera. Esto es un examen. Explícate. Esta es una bala de plástico extrema. Está hecha de un plástico súper ligero que no causará ninguna herida real, aunque puede doler un poco. Para ahorrar tiempo, ese es mi método más directo para saber si mi interlocutor es un poderoso despertado o no. Justo ahora, en la fracción de segundo que se movió, atrapó simultáneamente la bala que le apunte al pecho. Mi clase de velocidad es esa. ¿Todavía no piensas presentarte? Soy Adolf. Soy un intermediario que recluta despertados en nombre del ejército. Los militares. Recuerdo que en mi vida anterior la mayoría de los despertados se unieron a cierta organización. ¿Entonces será el ejército? En pocas palabras, los militares necesitan el poder de los despertados. Entonces, somos los intermediarios que usan sensores de aura para buscar a los despertados y los invitamos a unirse a nosotros. Su método de invitación es bastante interesante. Para unirse al ejército, ¿qué hay para mí? Si te interesa el estatus, este es un excelente camino. Estatus. Esta es una palabra con la que no estoy familiarizado. Algo que solía estar tan lejos de mi alcance. Ahora está tan fácilmente en mi alcance. Interesante. Entonces, ¿he pasado la prueba? Por supuesto que no. Lo que quiero decir es que solo has pasado mi examen preliminar. Simplemente confirma que eres el despertado que he estado buscando. Sin embargo, todavía tienes que pasar el examen oficial del ejército. ¿Un examen oficial? Entonces, ¿cuándo? Hoy. En una hora, para ser exactos. ¿En una hora? No creo que sea una buena idea que me ausente mi primer día de clases. No te preocupes, nos encargaremos de eso. Recordaré lo que dijiste. Presentaré una queja sobre ti si algo sale mal. Ya he preparado el helicóptero. ¿Qué? Como se esperaba de los militares. Es de escala y estilo imponente. Lento, te estamos esperando. ¿No puedes acelerar tu ritmo? ¿Todos los de la fila también son despertados? Adolf, ya tenemos a los cinco candidatos para el examen esta vez. Su petición de última hora de tener un candidato extra no es parte del reglamento. Sin embargo, usted dijo que nos daría una sorpresa, así que veamos si esto puede realmente sorprendernos. Tercer general de las Fuerzas Terrestres. Ese examinador, supervisor del Distrito Oeste. No los decepcionaré. Puede ese joven estar a la altura de ese tipo con una tasa de despertar alta. Ese chico es el más destacado de este grupo. El que se acaba de unir. ¿Ya has medido su tasa de despertar? Como es un hallazgo de última hora, no he medido su índice de despertar exacto, así que lo he traído aquí directamente para que lo examinen. Si es así, bueno, esperemos y veamos. Primera tasa de despertar medido, 54%. Primera tasa de despertar medida, 27%. Tasa de despertar, 39%. Tasa de despertar, 18%. Tasa de despertar, 12%. Tasa de despertar, no hay registro. A continuación, será el examen oficial. Será lo que se conoce como una batalla uno versus muchos. Los resultados finales decidirán el tratamiento que recibirán. ¿Uno versus muchos? ¿Entonces van a medir nuestros índices de despertar a través de un Battle Royale? ¿Un Battle Royale? Estás pensando demasiado, novato. Antes de asegurarse de que tenemos la tasa de despertar que ellos quieren, no tenemos sentido para los militares. Lo que buscan son nuestros datos de combate individuales. Si no estás seguro, ahora es tu oportunidad de irte. Su campo de batalla está listo. Los que te esperan serán el ejército de tierra de élite anti-supernatural. El ejército de élite anti-supernatural es actualmente el más fuerte que tenemos en nuestro arsenal. Son los soldados más fuertes que permanecen en pie después de innumerables y brutales batallas. Han recuperado una vez una ciudad bajo el control de 3.000 terroristas con un equipo de 100 hombres. Antes de la existencia especial de los despertados evolucionados, son sin duda los seres humanos más poderosos. Ahora, el otro ejército humano más fuerte y los despertados como superpoderes, decidirán quién es superior a través del combate. ¡Comencemos! Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Nosotros queréis capítulo 100. Y ya saben, dale like, suscríbanse. Y eso es todo por ahora. Bye. Y ya saben, dale like, suscríbanse.